Sí, me estoy cagando de frío. Sí, pero me puse la bufanda de pelo de pingüina. Esa brigadita. Sí. Sí, ¿sabes qué? No sé bien cómo hacer. Yo te digo, estoy empezando a sospechar porque, mirá, tiene como un olorcito a humito. Para mí que deben estar preparando los choris, ¿viste? Y después, cuando ya están así jugositos, te lo depositan. Pero, sí, no sé muy bien cómo hacer. No sé, invento, ¿viste? Porque en verdad no tengo idea cómo los depositan. Sí. No, y aparte, estoy empezando a sospechar que el chino, ¿viste? El supermercadito chino, para mí que el tipo es de la Cámbora. Porque me dio el vuelto todos unos billetitos viejos. Para mí que es la plata de los jubilados. Sí, no, yo voy a ver, porque esto no, la verdad que no. Voy a ver si encuentro jubilado y se la doy, porque no sé de quién será. O lo puedo llevar a la ANSES. Sí, igual a mí me van poniendo la jubilación. Yo trabajo en blanco, la jubilación. Pero esto se ve que es porque fui a alguna marcha y me dan esta plata de los viejitos, pobrecitos. Y también, bueno, esto también, otra. El cajero automático también es de la Cámpora. Porque me dio unos billetes nuevitos hermosos. Para mí que es de gente que trabaja y paga los impuestos. Gente decente. Mirá, este pobre, este es de Estela. A ver si la cámara lo puede tomar. Pobre Estela. Estela de 62, dice. O sea, debe tener 62 años o nación de 62. Pero, viste, por ahí puedo ir al banco de este cajero y preguntar si saben quién es Estela. Porque, claro, esta es su plata. Voy a preguntar a ver qué estelas hay ahí que tienen... Claro, pura Estela. Y esto ya es un horror. Porque también me dieron esta plata. Esta es plata sucia. Esto es mi cochino dinero. Esta plata sucia. Así que... Ay, pero por suerte viste que el presidente lava la plata. Ay, es tan honesto. Se lo voy a mandar a ver si me lo limpio. Porque la verdad que yo no puedo más con mi conciencia. Y así que, bueno, no puedo pagar esto. Yo tengo que pagar la luz y todo eso. Viste que ahora, bueno, llegaron todas las cuentas. Encima ahora vienen con suicidio del Estado Nacional. Sí.